Dime, dime, ¿qué más? ¿Qué más? De esto se trata la vida, mira, para eso trabajé. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, se den un excelente día, y me hacen canal, yo soy Luis Anárquez, para los que no conocen, vamos con el mondeo, el mondeo que me compré cuatro cilindos, aquí está. ¿Qué vamos a hacer? Ya di que vemos el soporte del lado derecho, que es este, completamente nuevo, porque vibraba, vibraba horrible. Vamos a cambiarle el del lado izquierdo, que es el lado conductor, siendo el de la casa. Tenemos el soporte, este es el que vamos a cambiar exactamente, entonces vamos a empezar. En este caso del mondeo es más sencillo, en otros casos, de otros carros, hay que quitar la batería, hay que quitar varias cosas para acceder al soporte, en este caso, por lo que estoy viendo, solamente hay que quitar el filtro de aire. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se encuentra el soporte abajo, vamos a quitar el filtro de aire, simplemente, bueno, completo con todo y la base, quitamos aquí la brasa de la que está aquí, zafamos esta manguera, y el filtro de aire solamente está metido a presión, o sea, ¿qué quiere decir? Solamente vamos a levantarlo, vamos a hacer esto, y el filtro va a salir, exactamente así, trae dos patas, en la parte de abajo, y esta pieza entra aquí, que es donde chupa el aire exterior. Entonces, zafamos la manguera de aquí, ahí está, zafamos la manguera de aquí, y ahí está, perfectamente afuera. Si nos damos cuenta, ya podemos ver aquí lo que viene siendo el soporte, ¿no? Ya lo tenemos aquí, este soporte, pues ya está dañado, se siente. ¿Qué pasa? Cuando yo voy andando, vas andando, nomás vas acelerando, suelto el acelerador, y siento como la máquina se avienta, hacia enfrente. Le vuelvo a acelerar, obviamente al acelerar, tú jalas hacia atrás, sientes como, obviamente, el soporte, bueno, la máquina se hace para atrás. O sea, prácticamente, vamos a decir, tenemos este movimiento, ya. ¿Se alcanza a distinguir? Exactamente ese movimiento tenemos aquí en el soporte. Entonces, vamos a quitarlo, vamos a meter el gato, y vamos a agarrar la caja. Entonces, ahí está el gato, ya agarré la caja, y simplemente levanto, y levanto un poco para que, obviamente, ya no esté recagando el soporte, no esté agarrando lo que viene siendo la caja, y lo podamos quitar. Vamos a quitarlo. Hay que quitar uno, dos, tres, cuatro tuercas pequeñas, y una tuerca más grande del centro. Ya que tenemos agarrado, obviamente, el motor, o la caja en este caso, vamos a quitar primero el tornillo del medio, es con un dado 13-16. Si se dan cuenta, ahí bajo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir un poco más el gato. Ahí está. Sale la tuerca. Y vamos ahora a quitar cuatro tornillos. Estos son con un dado 15. Las otras cuatro tuercas. Ahí están. Las agarran, se me vienen a caer. Perfecto. Y listo. Ya quitamos las cuatro tuercas, y ahora sí, vamos a quitar el soporte. Este, pues, simplemente hay que levantarlo. Hay que meterle fuerza. Un poco de juego para sacarlo. No, vean. Ahí está. Ahí vamos. Para levantarlo. Ahí está. Ya quedó. Lo que se atora es prácticamente, es este tornillo, donde va en medio. Entonces, ya está afuera. Vean, todo dañado. Vean cómo está aquí. La goma toda fea. Este ya está demasiado, demasiado guango. Este soporte. Vamos a poner el nuevo. Aquí tenemos el soporte nuevo. Entonces, esta parte que tiene como un tita, pues la metemos, va hacia enfrente, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo. Vean. Para esto, yo estoy subiendo un poquito el motor. Bueno. El gato, ¿no? Entonces, ahí, yo, pues tengo que sentar, obviamente, el tornillo. Ahí me falta poco. Vean, ahí está. Hay que sentar el tornillo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo sentamos el tornillo? Muy fácil y muy sencillo. Simplemente voy a quitar la tapa de aquí, para poderles mostrar. ¿Qué hacemos? Pues hacemos esto. Agarramos con nuestras manos, y aquí, yo lo agarro de aquí de la tapa, porque no puedo agarrar otra cosa. Si lo agarro aquí, se puede tronar. Entonces, de la tapa de punterías, hago esto. ¿Se dan cuenta? Recorro lo que viene siendo el motor. Entonces, vamos a hacer eso para meter, correrlo, pues podemos moverlo, y vean, ya ahí quedaría, adentro ya el soporte. ¿Ven? Ya está perfectamente. Voy a apretar primero estos cuatro, y después apretó el del centro. Y ya lo voy a apretar igual. Metemos. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí está. Y ahora sí, ya puedo yo bajar el gato. Ahí está ya. Entonces, ahora, ya que está apretado, simplemente el del centro, porque sí estaba muy, muy apretado, le voy a dar con el maneral. Le da para... Ahí está. Le di todavía con el maneral casi media vuelta. Y ahí ya se sintió muy, muy bien apretado. Y de la misma manera, nada más para constatar, le voy a dar a estos. Igual. Un cuarto de vuelta más. Estos no estaban tan, tan apretados. Ahí están. Y... Ahí está. Perfecto. Entonces, ya quedaría, ese sería prácticamente el cambio del soporte. Es muy, muy fácil. O sea, de verdad, ahí sí se le agradece a Ford que el soporte esté arriba y no abajo, porque normalmente están en la parte de abajo. ¿Y qué pasa? Pues pasa eso, que hay que estar quitando varias cosas, batería, accesorios de arriba, para llegar a acceder al soporte. En este caso, es muy, muy fácil. Igual, de la misma manera que el dedo derecho es demasiado, demasiado fácil quitar este soporte. Ahí tengo también el video de cuando hice el cambio de soporte del lado derecho. Y ahora sí, pues ya, ya quedaría prácticamente, ¿no? Entonces vamos a armar el filtro, lo vamos a poner, recuerden, tenía que entrar aquí en gomas que va aquí, esta pieza, y en el cuerpo de aceleración y ponemos la manguera. Entonces, ya quedaría listo lo que viene siendo este cambio de soporte. Tenemos el viejo. Ya, ya está puesto, ya está armado también el filtro, ven aquí, ya entró bien una pieza, el cuerpo de aceleración y la manguera. Entonces prácticamente ya quedó este cambio de soporte. ¿Por qué lo hacíamos? Les vuelvo a comentar, un golpeteo hacia adelante, hacia atrás, cuando tú soltabas el acelerador, se sentía cómo se mueve la máquina. También, ya en otro video, bueno, voy a subir, también vamos a cambiarle el soporte de en medio o llamado hueso, también le vamos a cambiar ese soporte. Bueno, llegamos al final del video de este cambio de soporte lado izquierdo o lado caja del Mondeo que dimos y estamos arreglando, ¿no? Rector 2.0 Nos vemos en el próximo video, si me han dado caso, cortense mal y cuídense bien. Bye. Bye.